¡Aplausos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamas? Jaime Jaime, sujeta bien el micrófono Mira, vamos a fijarnos en la casilla del centro ¿Tú dirías qué es? ¿De las gris clara o de las oscuras? Clara Es una clara, vale Esta... Oscura Oscura ¿Esta? Oscura Es que hay que testear Vale, pues entonces, mira, fíjate, la del centro es movible Muévela, como es clara, y te la traes hasta aquí, hasta la oscura ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si te digo que estabas equivocado? Es exactamente del mismo color ¿Quieres moverla hasta la esquina de aquí? Aquí Sí ¿Ves? Ahí se ve, vuélvela ¿Eh? ¿Es del mismo color? Puedes sentarte, Jaime, muchas gracias Vamos a dar un aplauso Fijaos que en realidad nuestros ojos percibían que son del mismo color Pero nuestro cerebro estaba interpretando el color de la casilla central como gris claro Al suponer que está en la sombra rodeada de otras casillas de gris oscuro Vosotros fijaos que hago aquí si yo digo Que es que tampoco hay sombra O sea, esto ocurre porque nuestro cerebro interpreta los colores en función del contexto que los rodea Y ya veis que en este programa, en principio, engañamos a todo el mundo Gracias 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 Gracias